Yo fui quien conoció la fortuna, mis negocios me dieron dinero Pero quise llegarle a la luna sin fijarme adelante primero Hoy comprendo que desde mi cuna me anunciaba ser un parandero Cuando niño fui muy pobrecito, la miseria fue mi compañera A pesar de ser un huerpanito, un día pude sonar donde quiera El dinero me entregó a los vicios, volví atrás ahora soy un cualquiera Con mariachis vaciando botellas, dos mujeres me vieron pasearme Me sentía muy tranquilo con ellas, yo quería darle gusto a la carne Ahora veo que tiré mi dinero, me arrepiento pero hoy es muy tarde En el tiempo que tuve dinero, tuve amigos por distintos rumbos Ahora todos me ven con desprecio, siento un gran sentimiento profundo Hoy tan solo me queda el consuelo, que goce de lo bueno del mundo Con mariachis vaciando botellas, dos mujeres me vieron pasearme Me sentía muy tranquilo con ellas, yo quería darle gusto a la carne Ahora veo que tiré mi dinero, me arrepiento pero hoy es muy tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!